El ex esposo de Keiko Fujimori hizo su aparición el pasado 5 de mayo, durante la quinta emisión del programa El Gran Chef. Su participación en el programa llamó la atención de los participantes y seguidores del programa, ya que brindó su ayuda para mejorar las habilidades culinarias de los concursantes. Durante el desafío en el que intentó ayudar a Milet Figueroa, Vito elogió el buen desempeño y las habilidades culinarias de la participante. Asimismo, el invitado especial no perdió la oportunidad de agradecer un toque de humor al ambiente. Me quiere quemar. Milet es muy carismática. Es un gusto acompañarla en este reto, dijo Mar Vito en uno de los confesionarios del programa. Además, Vito declaró en Detrás de Cámaras que quedó fascinado con la belleza de Milet y que ahora con su nueva imagen corpulenta, está a la altura y podría empezar una relación con Figueroa, si ella le da a Sahiro. ¿Acaso lo dijo por bromear o por fastidiar a Keiko Sofía?